Está bien, pero igual vamos a ver ahí el final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. ¿Ayer entre novia? Ayer entre novia. Bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importantes en corto plazo, pero nuestra idea no es lesionarme a León ni a ningún otro jugador, así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber qué jugador está disponible en cada uno de los partidos. ¿Fue cansancio o lesión lo que tiene? No, no tiene ninguna lesión. ¿Está para 90 minutos o lo que quitaría si no son los siguientes? Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no, y después veríamos, analizaríamos también un poco, no solamente este partido, sino todo lo que tenemos por delante en los próximos días.